Para el espectador promedio de cine y televisión, Jeremy Renner es un enigma envuelto en un misterio. Desde un matrimonio secreto y peleas en bares al azar, a renovamiento de casas y lesiones extrañas, esta es la enredada vida que el actor de Hawkeye se hizo. Antes de que su trabajo como actor empezara a pagar las facturas, Jeremy Renner afinó sus habilidades sobre el escenario en el Modesto Junior College. En su aparición en Hot Ones en el 2021 reveló que su primer papel como actor fue interpretar al espantapájaros en una producción de El Mago de Oz. Aprendió a maquillarse en el teatro, lo que le ayudó a conseguir un trabajo como maquillador en un centro comercial. Pero Renner vio que usar productos de Lancôme para reproducir los exagerados maquillajes teatrales a los que estaba acostumbrado no le haría ganar clientes ni citas. En una entrevista con Elle dijo sobre la experiencia, Pensé que podría bajar el tono y hacérselo a las mujeres lindas todo el día. No fue el caso, acabaron siendo señoras mayores, lo que estuvo muy bien. En el podcast Armchair Expert, Renner contó que llegó a ser tan bueno en su trabajo que recibió una lucrativa oferta para maquillar a modelos de Playboy, pero la rechazó porque quería seguir persiguiendo su sueño de convertirse en actor. La música siempre fue una parte importante de la vida de Jeremy Renner. Apareciendo en The Tonight Show en el 2015, reveló a Jimmy Fallon que él y algunos amigos comenzaron una banda de garaje en la escuela secundaria. Renner idolatrava a Def Leppard, pero su grupo carecía de las habilidades necesarias para igualar el éxito de la banda. Su nombre también carecía de ese atractivo que puede magnificar la mística de un grupo. Renner contó a Men's Health que luego aprendió a tocar la guitarra en una época en la que estaba tan quebrado que usaba velas para iluminar su apartamento, y en Hot Ones reveló que también frecuentaba bares de karaoke en esos tiempos. Su voz era tan impresionante que rechazó una oferta para formar parte de una boy band en los 90, pero cuando The Guardian le preguntó, no quiso revelar el nombre del grupo al que pudo unirse. Antes de interpretar a un ladrón de bancos en The Town, Renner consiguió un papel como sheriff en el video musical de temática del Oeste para la canción Trouble de Pink en el 2003. Lleva un sombrero negro, golpea a Pink en la cabeza con una botella y la mete en la cárcel antes de dejarse seducir para liberarla. Cuando Renner compartió un post de Instagram sobre el video en el 2017, recordó sudar mucho en el caluroso y polvoriento set. Si bien entonces jugó a ser su enemigo, Renner fue un firme aliado de Pink en el 2016. Luego de que ella compartiera un mensaje elogiando a las mujeres que confían en sus habilidades e inteligencia para tener éxito en lugar de en su apariencia, Renner lo citó en Twitter escribiendo, ¡Fuerza y honor, mi dama! En Watch What Happens Live, Pink confirmó que el mensaje de Renner era una respuesta a una selfie subida de tono de Kim Kardashian. Cuando grabó música por su cuenta, Renner incluyó a Pink entre los artistas con los que quisiera trabajar. Le dijo a Hashtag Legend en el 2015, Ella tiene esa especie de cosa en la que su voz es arenosa y gutural y cruda. Jeremy Renner aún andaba a duras penas cuando consiguió un papel en la película de acción del 2003, Swat. Según Squire, por aquel entonces, solo tenía 200 dólares en el banco, pero su contrato cinematográfico le permitió conseguir un préstamo. Con la ayuda de su viejo amigo Christoph Winters, compró una casa. Los amigos reformaron la propiedad e hicieron un trabajo tan excepcional que recibieron una oferta por ella, 900 mil dólares, lo que les dejaría un beneficio de 241 mil dólares. Así nació su lucrativo negocio paralelo de vender casas. Para ahorrar dinero, Renner y Winters solían vivir en las casas que reformaban, aunque la fontanería y la electricidad no funcionaran. Cuando la actuación de Renner en The Heart Locker le valió un billete para los premios de la academia, su estilo de vida poco convencional hizo que prepararse para el evento fuera complicado. Renner recordó en The Howard Stern Show. Charlize Theron y Jeremy Renner trabajaron juntos en la película del 2005, North Country, que trata de un jefe que acosa sexualmente a las trabajadoras de su mina de hierro. Renner interpreta a dicho jefe, mientras que Theron encarna a una empleada que decide contraatacar. En el rodaje, Theron contó a IGN que le daba la vuelta a la situación con Renner cuando la cámara no estaba rodando. Theron recuerda, «Cortábamos y entonces me ponía horrible con Jeremy, y le agarraba el trasero y le decía, «Sí, te gusta, ¿eh?». Aunque se burlaba de él en broma, Renner se hizo muy amigo de su coprotagonista. Según People, Theron incluso le organizó una fiesta para celebrar su nominación al Oscar por The Heart Locker en el 2010. Renner y Theron también fueron vistos tomando copas juntos en esa época y sus salidas desataron rumores de noviazgo. Pero Renner dijo a People, «Solo somos amigos, estamos locos el uno por el otro. Puedo salir con ella a tocar el piano y beber whisky». La película del 2013 American Hustle fue una especie de reencuentro para Jeremy Renner y Amy Adams, que se conocieron por primera vez en un bar de karaoke en 1999, según The Scotsman. Poco sabía Renner que también era una reunión familiar entre dos actores que no sabían que eran parientes. People habló con los investigadores de Ancestry que descubrieron que Renner y Jennifer Lawrence eran primos quintos lejanos. Comparten un vínculo familiar en un granjero de Kentucky llamado Robert Tug. Al enterarse de la noticia, Renner invitó a Lawrence a unirse a su familia. para Acción de Gracias en el 2015, escribiendo en Instagram, «Te guardaré un sitio en la mesa de la cena de vacaciones, prima». Pero Lawrence no debería esperar que Renner acudiera a la mesa de negociaciones a su favor solo porque son familia. Cuando Insider le pidió que opinara sobre el descubrimiento de que él y su compañero de reparto en American Hustle, Bradley Cooper, cobraban más que Lawrence y Adams, Renner dijo que no tenía planes consultar con sus compañeras de reparto en las negociaciones salariales para asegurarse de que el salario sea equitativo. Renner dijo al medio, «Ese no es mi trabajo, no sé de contratos, dinero y todo ese tipo de cosas». Pero su representante dijo más tarde a ABC News que Renner está en contra de la brecha salarial de género y quiere que las mujeres reciban un trato justo, explicando, «Él es de lo más comprensivo, pero no se involucra en esas conversaciones». En The Howburn's Turn Show, Jeremy Renner dijo que prefiere hacer sus propias acrobacias, pero algunos de los requisitos de su trabajo probablemente le hacen cuestionar este nivel de compromiso con su oficio. Para una escena de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, tuvo que asomarse a una ventana desde lo alto del Burj Khalifa de Dubai, el rascacielos más alto del mundo. Esto le provocó tantas náuseas que tuvo que advertir a Tom Cruise de que corría serio peligro de lanzar su almuerzo sobre su coprotagonista. Renner recordó a Digital Spy, «Casi vomito, le dije, Tom, podría tirarte algo encima». Pero cuando Renner sufrió varias lesiones en el trabajo, fue desde una altura menor. Mientras rodaba Tag del 2018, se fracturó los huesos de ambos brazos. El actor le dijo a IndieWire, «Fue un accidente extraño, fue una acrobacia con una pila de sillas de 6 metros de altura». Se suponía que la pila se iba a caer con él encima, pero cayó sin las sillas. En una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, reveló que no se dio cuenta inmediatamente de que estaba herido, por lo que volvió a realizar la acrobacia. Renner fue más tarde al hospital y se enteró del alcance de sus lesiones, pero no dejó que le impidieran volver al trabajo para lanzar donas al coprotagonista, Ed Helms, en un fragmento de la película. En el 2017, Jeremy Renner creó su propia aplicación para interactuar con sus fans para desconcierto de muchos. Monetizar una red social centrada en uno mismo parece más algo que haría una Kardashian, no un sujeto canoso que mató ratas invasoras mientras renovaba una de sus propiedades, según The Hollywood Reporter. Pero la aplicación existía de verdad. Era un lugar mágico donde los usuarios podían comprar estrellas para demostrar que eran más acérrimos que otros fans de Renner y desearse unos a otros un feliz Ransday. Pero no todo era bonito, según The Ringer. Algunos fans se quejaron de que se permitía a los bullies hacer lo que quisieran, y los intentos de moderación dieron lugar a quejas de censura. Pero lo que aparentemente acabó con la plataforma en el 2019 fueron los trolls que empezaron a suplantar a Renner en masa, según The New York Times. Renner escribió en la app antes de su cierre, La aplicación llegó a un punto ridículo, literalmente. Según The Sun, Jeremy Renner conoció a la modelo y artista canadiense Sonny Pacheco en el rodaje de la película del 2011, Misión Imposible Protocolo Fantasma en Vancouver. Según los informes, ella era una doble para la película. En enero del 2013, Us Weekly informó que Pacheco estaba embarazada. Para entonces, ella y Renner presuntamente se separaron, con una fuente diciendo que solo salieron casualmente, pero Pacheco siguió residiendo en la casa de Renner en Los Ángeles mientras esperaban la llegada de su hijo. Su hija Ava Berlin nació en marzo y Us Weekly publicó fotos de los padres con su niña dos meses después. Renner reveló que tenía una relación sentimental con alguien en una entrevista en noviembre del 2013 con Elle diciendo, Mi chica es masculina en muchos sentidos, aunque parezca una supermodelo. Eso funciona. Una chica femenina no va conmigo. En septiembre, confirmó que Pacheco y él eran pareja, diciendo a Capital File que se casaron. También explicó por qué mantuvo su matrimonio en secreto. Intenté proteger la intimidad de mi familia y de mi esposa. No necesito que la machaquen con mi vida. En diciembre del 2014, E! News informó de que Sonny Pacheco solicitó el divorcio de Jeremy Renner tan solo 10 meses luego de casarse. Una fuente afirmó, Jeremy quería salir del matrimonio casi tan pronto como se metió en él. El informante añadió que Renner estaba preocupado de que Pacheco tratara de obtener la custodia exclusiva de su hija Ava para llevársela a Canadá. El actor se vio envuelto en una amarga batalla por la custodia. En documentos legales obtenidos por TMZ en el 2019, Pacheco acusó a Renner de abuso verbal y emocional y de tener problemas de consumo de sustancias. Además, alegó que él habló de matarla y quitarse la vida. Según Page Six, Pacheco afirmó además que Renner dejó una marca de mordedura en el hombro de su hija. Pero Renner dijo que la marca fue causada por la piel de Ava que fue pellizcada por su cinturón de seguridad. Renner hizo sus propias acusaciones, alegando que Pacheco envió fotos desnuda del actor al evaluador que trabaja en su caso de custodia en un intento de avergonzarlo, según TMZ. También alegó que su ex es quien consume drogas en exceso. Ambas partes negaron categóricamente las acusaciones vertidas contra el otro, y Renner explicó por qué no quiere abordar el caso de la custodia fuera de la sala del tribunal. Dijo a Men's Health, «Eso solo le da más poder si le respondes le das gas. Simplemente no lo hago». Por desgracia para Renner, Hawkeye no lleva ninguna flecha de cupido consigo. Hablando con Details, reveló que sus problemas sentimentales comenzaron al principio de su carrera como actor, cuando no tenía dinero para salir con nadie. El actor bromeó, «Ni siquiera tenía electricidad. Intentas darle un giro positivo como, oye, esto es muy sexy. Mira todas estas velas». El actor quería asegurarse económicamente antes de tener una relación seria, pero incluso cuando trabajaba le costaba encontrar pareja. No ayudaba mucho que uno de sus trabajos consistiera en interpretar a un asesino en serie convincente. El director de Dahmer, David Jacobson, dijo a The Guardian, «Cuando se estrenó la película, Renner me dijo que Carmen Electra huyó de él luego de verla. Me acusó de arruinar su vida sexual». Renner se estableció con la estrella de This Is Legends of Tomorrow, Jess McCallum, por cuatro años, pero la relación terminó mucho antes de que pudieran convertirse en amantes en lados opuestos de una rivalidad de cómics. De hecho, McCallum ni siquiera empezó a actuar cuando se separaron. En una entrevista del 2012 con The Hollywood Reporter, Renner reveló que el comienzo de la carrera de McCallum en Hollywood fue el final de su relación explicando, «Eso fue parte de la cuestión. Yo estaba haciendo la campaña de Hurt Locker y ella me decía, ¿dónde consigo fotografías?». Jeremy Renner estaba más que dispuesto a poner su carrera en un segundo plano cuando se convirtiera en padre, incluso si eso significaba colgar su traje de Hawkeye para siempre. En el 2021 dijo a Men's Health que quería asegurarse de poder pasar todo el tiempo que pudiera con su hija Ava, así que lo exigió cuando se reunió con los jefes de Marvel sobre su futuro en el UCM. Renner fue advertido de que su respuesta podría ser un despido, pero esto no le disuadió, recordó al medio, «Dije, bien, cámbiame el papel, voy a estar aquí con mi hija, fue bastante fuerte». En una entrevista del 2016 en Live with Kelly and Ryan, Renner reveló que pasaba parte de ese precioso tiempo transmitiendo las habilidades de tiro con un arco de Hawkeye a su hija. Pero la niña, que entonces tenía 3 años, todavía era ajena a la condición de superhéroe de su padre en ese momento. Renner dijo a los presentadores, «Bueno, ella sabe que me parezco como el hombre en sus pajamas». «Sí». Renner dijo que hizo un valiente esfuerzo para convencerla de que también es su cara la que aparece en su pijama de los Vengadores, pero según él, ella insistió, «No, es Hawkeye». Para Renner, ningún papel de superhéroe o reconocimiento como actor superará jamás sus logros como orgulloso padre. Le dijo a Squire, «¿Soy un buen padre? Sin ninguna duda. Es lo que mejor se me da en la vida». Jeremy Renner vivió momentos surrealistas en su vida que parecen escenas de una de sus películas de acción. En el 2012, TMZ informó que fue testigo de una pelea multitudinaria que se produjo en un bar de Phuket, Tailandia. Algunos de los compañeros de Renner recibieron múltiples puñaladas, pero Renner salió ileso. Renner dijo a The Hollywood Reporter, «Iba en sandalias, yo no me meto en peleas de bar». Luego está la vez que fue atacado por el cliente de un bar la noche antes de Navidad. Según Renner, la cosa acabó con el agresor echándose una larga siesta invernal. Le dijo a The Hollywood Reporter, «Un sujeto me estrangulaba con la bufanda que llevaba puesta. Luego empujó a mi hermana y yo me puse detrás de él y le ahogué. Le dormí». Otro ebrio de mala educación se ganó el mismo destino cuando empujó a la coprotagonista de A Little Trip to Heaven de Renner, Julia Stiles. Renner dijo a Playboy, «Le ahogué amablemente y puse remedio a la situación». Pero uno de los encuentros más extraños de Renner se produjo luego de cruzarse una y otra vez con el mismo hombre, y rechazar sus repetidas ofertas de tomar algo con él. Una noche vio al misterioso hombre en la puerta de su casa. Renner dijo a Squire, «Llevaba a mi gato metido como un balón de fútbol bajo el brazo». El hombre huyó con el felino para no volver jamás. El 1 de enero del 2023, Jeremy Renner resultó herido cerca de su rancho en las montañas cercanas a Reno, Nevada. Usaba su máquina quitanieves para limpiar las carreteras alrededor de su casa. La alcaldesa de Reno, Hillary Chibi, dijo a Reno Gazette Journal que él salió del vehículo para socorrer a un automovilista atrapado. Cuando la quitanieves empezó a moverse, Renner intentó volver a entrar en ella, pero quedó atrapado bajo sus ruedas con cadenas. El actor perdió mucha sangre, según TMZ, y su pecho quedó aplastado, por lo que le costaba respirar. Una vez que los socorristas pudieron llegar hasta Renner, lo trasladaron a un hospital local. Su familia dijo luego en un comunicado a Variety, «Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las heridas sufridas tras sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba nieve hoy temprano». Una fuente dijo a CNN que sus extensas lesiones requirieron dos cirugías mientras estaba siendo tratado en la UCI. Dos días luego del accidente, Renner se dirigió a Instagram para hacer saber a sus fans lo mucho que apreciaba sus muestras de apoyo, escribiendo, «Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado mal para escribir, pero les mando amor a todos». Puede que Hawkeye no tenga superpoderes, pero el mismísimo Capitán América Chris Evans lo expresó mejor cuando lo describió como duro como un clavo en el post de Renner. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor llama al teléfono de Apoyo a Víctimas de tu país.